Las rocas que se amontonan Junto al mar Son testigos presenciales De lo que pasó Una pareja adolescente Que se demuestra lo que quiere La excitación sobre su piel No les permite responder A la imprevista variación De la marea Arrastrados al fondo del mar Es un amor que no morirá Viajeros del Pacífico Sur Unidos en la profundidad Unas cuadrillas de medusas Los escoltaron al abismo Un pueblo asentado en las montañas Ordena abrir el gran portón De par en par Entre arrecifes de coral Una pirámide asomón Es el refugio de los que desaparecen Arrastrados al fondo del mar Es un amor que no morirá Viajeros del Pacífico Sur Unidos en la profundidad Arrastrados al fondo del mar Es unidos en la profundidad Es un amor que no morirá Viajeros del Pacífico Sur Unidos en la profundidad Unidos en la profundidad Es unidos en la profundidad No se pone la barrera de los un marido No se pone la barrera de los un marido No se pone la barrera de los un marido No se pone la barrera de los un marido No se pone la barrera de los un marido No se pone la barrera de los un marido No se pone la barrera de los un marido No se pone la barrera de los un marido Gracias por ver el video.